El precandidato a la alcaldía del municipio de Jamao al Norte, Francisco Ortega Colab, sigue recibiendo el apoyo de distintos sectores de ese municipio. En una multitudinaria actividad de masas recibió el apoyo incondicional del dirigente comunitario Dani Fernández, quien prometió trabajar 24-7 para llevar a Francisco Ortega al ayuntamiento de Jamao. Y el deseo de hacer un trabajo por el área es motivado por ese tipo de personas que hoy tenemos enfrente. Cuando yo vine y hablé con Dani aquí, me fui muy emocionado y dije, no, yo tengo la persona que vamos a trabajar. Cuando yo me encuentro con esto, pidiendo para la gente en Moca, eso me emociona. Cuando yo veo a Cacote de Jamao haciendo un trabajo, pidiendo para los municipios que están enfermos, eso me emociona. Cuando yo veo a la persona que tiene esas intenciones que hoy lleva Dani, eso me hace sentir útil y por eso yo quiero que trabajemos juntos. Francisco Ortega, acompañado de David Cordero, presidente de la sesional del Brooklyn, del PLD, Francisco Fernández Esconzur, de la ciudad de Nueva York, y el periodista Luis Ramón López, afirmó que a través del ayuntamiento de Jamao trabajará para beneficiar a los sectores más vulnerables. Que muchas ayudas iban a llegar para todos ustedes. Y ahora que ayer, antes de ayer, el precandidato le encomendó a Dani que se dirigiera a Arroyo Frío, a hacer una infección de las casas que necesitaban ayuda inmediata en el caso de los pisos. La política es para servir a la gente, es para atenderse como una ciencia social, de servicio comunitario, de dedicarnos a ustedes. Porque la política es sana, es bella y es noble, pero es cuando se sirve con honestidad y se sirve a los demás, no cuando se le sirve a uno mismo. Por eso, el partido allá, la seccional del PLD en Brooklyn, me autorizó que viniera como presidente del partido, acompañarlo, acolar y presentárselo a ustedes, también como un hijo de Brooklyn, del PLD allá, para que ustedes, junto con nosotros, le den el testimonio de que cuando él venga aquí, él va a trabajar por ustedes. Cientos de comunitarios de las comunidades de Palo Blanco, Arroyo Frío, Las Caobas, Arroyo del Gato y otras localidades, apoyaron masivamente este proyecto político que promete transformar a Jamao en un municipio modelo.